Belén Rueda no para, está inmersa en el rodaje de Madres, una nueva serie de Telecinco que está liderado por mujeres, entre las que se encuentran Rosario Pardo, Aida Folch y Carmen Ruiz. Además, se encuentra en una etapa muy dulce, disfrutando de las mieles de su relación con el argentino Francis Malfato. Precisamente con él, ha celebrado esta semana San Valentín, y lo ha hecho con una espectacular foto de ambos en una playa paradisíaca, a la que a buen seguro, viajaron no hace mucho. Este fin de semana, en cambio, la actriz de míticas series como periodistas o médico de familia cambió las palmeras y las aguas cristalinas por los esquís y la nieve, y a su pareja por un grupo de amigos y familiares. Belén Rueda, sonriente y enamorada, habla de cómo le cambia el amor así, es el nuevo amor de Belén Rueda a ella misma, se ha encargado de compartir con sus casi 100. 0-0-0 seguidores, una instantánea en la que aparece la propia Belén Rueda con la mejor compañía, tal y como apunta. Pedazo de día de esquí, disfrutando de esta nieve maravillosa, escribe desde Vaqueira Beret. Equipada con las pertinentes gafas, casco, botas y el resto de prendas apropiadas para esquiar, la actriz posó de lo más sonriente en las pistas. El buen tiempo, les acompañó durante toda la jornada en la nieve y así el grupo pudo disfrutar de lo lindo de estos entrañables momentos en familia. Dos días antes, Belén Rueda no se olvidó de felicitar a su pareja y lo hizo con una impresionante fotografía tomada durante sus vacaciones en Indonesia, en la que aparece dando un beso a Francis mientras luce una figura envidiable y un cuerpo escultural con un bikini negro. Feliz día de los enamorados. La vida no para de sorprenderte, y te regala momentos maravillosos con personas únicas e importantes, muy importantes para mí, escribió entonces en una publicación que causó sensación no sólo entre sus seguidores, sino también entre sus compañeras de profesión. Así, Paula Echevarría y Juana Acosta no pudieron resistirse a comentar la imagen recurriendo a los característicos corazones rojos. No es la primera vez que Belén Rueda. Presume de su amor por Francis en las redes sociales. Cuando el empresario argentino cumplió 45 años, la actriz decidió felicitarle con una imagen de lo más romántica. Además, es habitual que ambos se dejen ver en eventos o presentaciones, dejando al descubierto que viven en una perene luna de miel. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Mutua Madrid Open de tenis de 2018 o en la gran gala de los premios latino que se celebró en Marbella el pasado mes de septiembre. La relación entre ambos se hizo pública en el verano de 2017 y desde entonces se han vuelto inseparables, a juzgar por la multitud de fotografías que desde entonces hemos podido ver de ellos. Belén Rueda, todo amor con su novio.